Sol en la casa 2 de Géminis. Para estudiarte tenemos que empezar diciendo todo lo que está influyendo. Tenemos a Tauro ascendente, comprendemos que la casa 5, Leo, se encuentra en la casa 4, casa de Cáncer, y comprendemos que el Sol se mueve a la casa 2, la casa dual de Géminis. Entonces empecemos Tauro es el primero de los signos de Tierra y también un signo fijo. Tauro nativo tiene una fuerte resistencia y paciencia. Pueden ser violentos e implacables. Son lentos y constantes, perseverantes, pacientes, persistentes y duraderos. Son conservadores y nunca desperdician su energía. Son muy decididos y dogmáticos. Todo lo hecho es muy deliberado y bien pensado de antemano. No les importará actuar a menos que encuentren que es ventajoso y sabio actuar. Si están afligidos serán perezosos. Tauro tendrá buen ojo en su dinero, sus posesiones mundanas y su apetito por la comida y preferirá los dulces. Adorarán el dinero y aquellos que el dinero puede comprar. Tienen inmensa fuerza de voluntad. Se vuelven mundanos y se complacen con las cosas buenas de la vida. La persona nacida en este signo será directa y natural. Uno puede depender de su opinión, ya que será imparcial y honesto. Serán ambiciosos y alegres. Son los mejores planificadores a largo plazo. Por otro lado, tenemos al sol que gobierna la cuarta casa. La cuatrotta casa representa la madre, el hogar, lugar del nativo, la residencia, los entornos domésticos, las tumbas, los asuntos privados, la vida secreta, los vehículos, los campos, los pastos, las granjas, los huertos, las minas, los edificios, los bienes ancestrales, los tesoros escondidos. Educación académica, pozos, agua, leche, ríos, lagos, etc. La cuarta casa de la tabla de astrología representa el frente familiar y personal del nativo. El país donde nació, su ciudad natal, su patria, gente y amigos que conoce. La cuarta casa revela el tipo de vehículo que posee la persona. Revela la fuerza mental del nativo. La casa 4th fuerte verá a la persona que enfrenta el nivel más alto de obstáculos con paciencia, mientras que una débil cuarta casa verá que la persona sufre un ataque de pánico frente a problemas pequeños y temporales y no puede hacerles frente. Esta debilidad de esta casa indicará si la persona es propensa a la depresión, la ansiedad, la baja autoestima y otros problemas mentales. Nos da una idea acerca de sus tesoros de tierras, granjas, propiedades y otras adquisiciones que están al acecho. También revela la posesión de la persona relacionada con el ganado, caballos, elefantes y otros activos similares. La cuarta casa de la tabla de astrología nos dice acerca de su fuerza en el lado agrícola. El sol siempre llevará consigo la camiseta del ego, confianza, y cómo cultivar y engrandar su ego. Recordemos que el sol representa al alma, lo que nuestra personalidad interna, lo que nuestra alma quiere. Es representación del padre. El sol se mueve a la casa 2, donde se encuentra el signo de Géminis. Esto nos lleva a decir que Leo un signo fijo, Tauro un signo fijo, ahora tienen que bailar en la casa de Géminis, un signo dual. Esto nos muestra que el amor se trata de comunicarse con la familia. Ellos aman comunicar lo que está pasando con la familia, con la tía, con el tío, con la abuelita. Nos muestra que tanto tu madre como tu padre se volvieron responsables de desarrollar tus habilidades comunicativas. Nos muestra que tus dos padres estaban involucrados en el negocio, las ventas, en el mercado. Aquí nos muestra que tus tienes una gran pasión por la comunicación. Escribir, el discurso. La segunda casa no es solamente la familia, el discurso, también representa tu sistema de valores, lo que realmente valoras en esta vida. Esta gente valorará a su padre, las enseñanzas de su padre, y sobre todo valoran comunicarse con las personas. Y cuando estas personas hablan, tiene una voz pesada, profunda, que sale de debajo. Aquí el sol trae una cualidad bastante masculina, en la capacidad de hablar. Esto también nos muestra que eras una persona muy inteligente en tus estudios, en tu educación. Y que tu familia siempre estaba involucrada en tu educación, que alguien en tu familia te hacía hacer los deberes, proyectos, se aseguraba que llegues a la escuela a tiempo, y regresaras a tiempo. Pero la cuando la casa 4-8 fija, se mueve a la segunda, movible, quiere decir que estabas en constante cambio de residencia. Digamos que tienes 30 años, a esta edad ya te habrás movido unas 8 veces. Te mantendrás en constante cambio de residencia, de un lugar a otro. Puede significar algo malo, pero no necesariamente. Puede mostrar que tu padre estaba en algún negocio donde tenía que moverse constantemente. Recordemos que el sol nos muestra cuál es el propósito de nuestra vida, aquí nos muestra que nuestro propósito es hablar y dar valores a otras personas. Cuando tú hablas, necesitas dar algún tipo de valor a la otra persona. Lo que no muestra es que estas personas pueden ser mentores, entrenadores, dar discursos de motivación. Esto también nos muestra que tendrás múltiples propiedades en tu vida. Lo que también podemos ver es que tus decisiones no son sobresalientes, tus hábitos de consumo tampoco lo son. ¿A qué me refiero? Un día te vas de compras a las tiendas más caras del mundo, al otro día estás comiendo en el restaurante de Doña Conchita que se encuentra en algún puesto, en algún barrio, en vez de ir a un restaurante que te cobre unos 300 dólares por comida. No se ve una relación. Tus sistemas de hábitos se mueven constantemente, y no te dan ningún problema en hacerlo. Todo depende de qué humor se levantó Géminis hoy. Lo que vemos con firmeza es que tú ganaras dinero a través de algún tipo de comunicación, ventas, mercado bursátil, inmobiliario. Aquí podemos ver que el sol que está en la segunda casa, aspecto la casa 8. Esto nos muestra que tendrás un carácter natural dominante hacia la familia de tu esposa, sus suegros, cuñados. Tendrás una muy buena comunicación con ellos. Recordemos que esto no es nada malo, es sólo que ustedes aman la comunicación. Tú también ganarás mucho a través de fuentes secretas de tu padre. Tal vez tu padre tiene bienes secretos. También quiero que recuerdes, que tu meta en esta vida no sólo es comunicarte con tu familia, pero también comunicar el lado oscuro de la vida. Tú puedes comunicarte con ellos acerca de astrología, no les encantará, pero tampoco les molestará, estarán curiosos por el tema. Sólo recuerda que con el sol en Géminis, el lado oscuro del ascendente en Tauro, puede surgir. Puede surgir.